Música Lo único que me importa es el semáforo Música El corazón El corazón te late Más fuerte que no que tanto Es reaccionar al verde Lo más rápido que puedas Música Los ojos muy abiertos Música 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 Seguimos girando por la pantalla Estamos en vivo Hablando de Turismo Carretera Lo que nos dejó la carrera de Mar de Ajo Y también del Rally Mundial Que ha estado por Suecia Por eso lo tenemos al señor ahí Marcelo Rondina Pero primero Rondi ¿Cómo andás Rondi? Bien, muy bien, perfecto ¿Estás como ahí? Sí, casi acierto, ¿no? El pro del TC ¿Qué dijiste vos? Dije Rossi o Canapino Ah, no, ahí tenés un 50% No vale Es un choreo eso Bueno, cobro la mitad del pozo Acá casi todos dijimos Canapino Creo que no descubrimos América Pero está bien O sea, es un pleno Está bien, es un pleno Vos agarrás Pero perdí en la otra puesta Yo dije, estos llegan aunque sea hasta comer las media luna Y no llegaron ahí Rondi, yo sé que hay mucha gente Que está grabando el programa Porque les encantan nuestras imágenes Diego lo está grabando El Puma Sartre lo está grabando Carlos Saavedra Carlitos Saavedra está grabando también Porque les gustan mucho nuestras imágenes Igual que el Rally Mundial Que siempre entrega imágenes espectaculares Y más en la nieve, ¿o no? Sí, señor Aparte, presta atención porque vuelan en la nieve Sí, van rápido en la nieve Hacen de todo en la nieve Rally de Suecia Segunda fecha del Mundial Se esperaba que gane un piloto escandinavo Solamente una vez Un francés Lueve en el 2004 Le pudo ganar a los escandinavos ¿Qué pasaba esta vez? Volvía a ganar un francés Vemos las imágenes Que reitero, son espectaculares A calentarse un poco Eso con una vela La gente va igual, ¿eh? Al Rally, sí Muchos noruegos van a hacer Ahí está Esto es el Rally en la nieve World Rally Car, señores Impresionante Sebastián Oyer Segunda carrera de Volkswagen Polo R, World Rally Car Fue segundo en Monte Carlo en la primera Y ganó, señores, en Suecia Hacía 27 años que no ganaba Volkswagen a nivel mundial Lo había hecho Kenneth Erinsson Un sueco en Costa de Marfil Esta fue la segunda victoria a nivel mundial Para la marca alemana Buena tarea de Sebastian Lueve Que terminó siendo segundo y dijo Me parece que esto es viejo Me parece que esto es viejo Fuiste segundo, mágico Seb, ¿qué más querés, querido? Segundo Lueve, decíamos Tercero Matt Osberg Atención, Osberg quedó A 42 segundos de Lueve Y había penalizado 40 segundos el primer día Así que anduvo muy bien el noruego Con el Ford, el mejor Ford ubicado Tres marcas distintas Volkswagen, Citroën y Ford adelante Cuarto Latvala, quinto Newville Sexto Hanninen Impresionantes imágenes Y atención ¿Ganó alguien que era un escandinavo en la nieve? ¿Y un árabe en Gol Rally Car 2? Un árabe, sí Un árabe ganó en la nieve ¿Qué me cuenta? Increíble Al Rafi Terminó ganando Fue segundo en el grupo de producción Cuarto en la Gol Rally Car 2 El peruano Nicolás Fuch Con el cordobés Fernando Musano La próxima del mundial de rally será El 10 de marzo del fin de semana en Guanajuato En México Hoy es mi cuate Después viene Argentina Ah, bueno, listo Ahí no corre el nuevo No Después en Argentina, sí Va a ser un rally largo, ¿no? Extenso Han dicho que va a tener más kilómetros Y cambiada por completo Hielo, frío en Monte Carlo Nieve en Suecia Y se viene a la tierra de México Muy bien A ver, ¿me perdonan un segundo? Yo sé, Gustavo, disculpame, director No me tomes, ¿eh? Perdoname Perdoname un segundo Yo les voy a decir algo a los seguidores Sí, sí Che ¿Quién? Llegó Cozo Cozo Llegó Canapino Cozo, llegó Llegó Canapino Me imagino Me imagino ayer Ganó Cozo Cozo Ganó Cozo Gran maniobra No, sí, es mi amigo Es mi amigo Gran maniobra de Cozo Para pasar a Cozo Pero le faltó una cosa ¿Eh? Tuvo un problema una cosa Estaba descompuesto Ah, y ahora porque digo Cozo una vez Me van a agarrar con eso ¿Y cómo está Cozo? ¿Está vestido de camisa del equipo? Está con la camisa del equipo, obviamente Llegó Cozo ¿Tiene papel picado Cozo o no? No, ahí está De arrecife el Cozo Che, qué Cozo Qué Cozo Qué increíble Vamos a recibir a ganar Vamos, Grozo Agustín Cozo Grozo, Cozo Hola, Poi Hola, Canapa Qué gusto verte ¿Qué haces, Uwe? ¿Qué te di? Felicitaciones ¿Tú bien? Lo que te costó llegar, negro ¿Y tan? Che, qué lindo que está esto Felicitaciones Uy, gracias Este es nuestro dormitorio Tenemos amplitud, me gusta Muy bien ¿Viste? No te sentís cómodo Vos necesitabas algo más grande ¿No? Bueno, no puedo estirar Claro ¿Qué haces, Saú? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ustedes? Bien, estamos hablando de voz un rato Sí, un ratito Escuché un Cozo Qué Cozo No entiendo nada Es el léxico de Pollo Álvarez OK es ahora Sí, cambió el Twitter Para los seguidores, Joaquín Álvarez Sí, arroba Pollo Álvarez OK No, porque me pidieron de Twitter que le pongan loco Ok es de popular, ¿no? De que te siguen muchos Yo sigo de famosos ¿Cuántos seguidores tenés de Twitter? Nada, ni cerca de lo que tiene el Pollo ¿Cuánto, cuánto? No sé, 15.000 creo 15.000, buen número ¿Pollo? 27.000 Vamos, pero quiero más Quiero sumar mil hoy Apenas 5.000 casi Está bien Claro Romina y Marcelo podemos ir sumando Yo estoy a nada de los 10.000 A nada A creo que 15, una cosa así Yo te voy a decir una cosa Me parece una falta de respeto Que Agustín Carapino, siendo tan grosso Tenga tan grosso Necesitamos más seguidores ¿Cómo es? Vamos a tirarlo porque te lo levantamos ahora ¿Cómo es? Arroba No, un día me levanté muy inspirado Y le puse arroba Agustín Canapino Bien eso, eh, original Original Che, tengo muchas ganas de hablar con Agustín Canapino Con Cozo, eh, que vino para festejar su carrera Ayer, respecto a un montón de cosas, eh Porque ayer se reavivó esa rivalidad con Matías Rossi De lo poquitito que entregó la primera final del año Del turismo carretera ayer en Mar de Ajó Lo tenemos en nuestros estudios Estamos en vivo por Texas Sport ¿Quiere decir algo, dijo? Sí, quiere decir algo Que tengo muchos cozos para contarte del verano Pero lo vamos a hablar después ¡Guau! Agustín Canapino Me sigue girando Pausa, ya venimos Estúpido No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.